Hey, C-Rust a Bancho Watt, entregando la buena vibración con M-Fire Hey, le bendició pa' mi bote, le bendició pa' mi bote, le bendició pa' mi bote si es Hello-Ray con bote, letrillu Ivana YechiaIOvay Clanta Verde Sagrada, de La Pachabamba, directo pa' gozarla워 Clanta Verde Sagrada, de La Pachabamba, directo pa' gozarla Llega a Terra Gamba, monitoreo y papelillo para volar. Siempre a mi toda alegría me voy pa' allá. Y rolando con mis panas por las vacas. ¡Ey! Prendelo, 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 Prendelo. Prende la mota que corra ahora a las 4.20 esa es la hora. Prende la mota que corra ahora a las 4.20 esa es la hora. Un ratita de alegría verdecito sacaría pa' quemarla todo el día. Y a lo verde lo fuma. Y a lo verde lo fuma. Y a lo verde lo fuma. Y a lo verde lo fuma baby, 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 na' en notre vie. Vamos fumando marijuana que no lo vestí. Baby, 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 nashander Sube, baby, cai, nashander Sabe, baby, mata Sube, baby, baby, nashander Vamos fumando marihuana que no lo ve planta verde sagrada de la bachamama directo pa' gozar la play planta verde y es sagrada de la bachamama directo pa' gozar la play 取-re... Pre-nder-lo May ... PRÉNDELO 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 matri PRÉNDELO 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 Si vas a pancho guacho Entregando la vibra Bless Entregando las vibrables Entregando las vibrables ¡Vaya!